Hola hola a todos, bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema pastelera deliciosa sin huevo, también una crema pastelera de café fácil de hacer sin huevo, así que comencemos. Voy a utilizar 300 gramos de azúcar pero voy a agregar solamente la mitad, la otra parte la voy a reservar. Voy a agregar 80 gramos de maicena y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Voy a utilizar 500 mililitros de leche y voy a agregarla de a poco pero solamente la mitad y después la otra parte la voy a reservar. Voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. En una olla voy a agregar la leche que había reservado, 120 gramos de manteca, también el azúcar que había reservado, lo voy a poner a temperatura alta hasta que caliente y se derrita la manteca. Voy a comenzar a mezclar. Ya se derritió la manteca, ahora voy a agregar la mezcla que había reservado al principio, también una cucharadita de esencia de vainilla y voy a comenzar a mezclar hasta que espese. También si quieren pueden ponerle unas gotitas de colorante color amarillo, pero esto es opcional. Ahora voy a agregar un poco en este bol y después el restante lo voy a reservar en otro bol para hacerla de café. Ahora voy a agregar dos cucharaditas de café instantáneo y voy a comenzar a mezclar. La crema pastelera está caliente así que se va a disolver fácilmente. Acá ya está tibia, la voy a tapar con papel film, esto para que no le salga esa costra y después la voy a llevar a la heladera hasta que se haga fría y así voy a hacer con la de café. Bueno, acá ya está terminada esta crema pastelera sin huevo, deliciosa, es una receta fácil así que espero que la intenten hacer. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, séguime en mi segundo canal y en mis redes sociales y no te olvides de presionar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. ¡Gracias!